No creces en tu bondad y como siempre voy de la voz que me dice que se me quedará A ti te amaré, o no más no camina y en ti te esperaré Porque tú eres la funda, no eres a mi vida, debí entenderé A ti te amaré, o no más no camina y en ti te esperaré A ti te amaré, o no más no camina y en ti te esperaré Porque tú eres la funda, no eres a mi vida, debí entenderé A ti te amaré, o no más no camina y en ti te esperaré A ti te amaré, o no más no camina y en ti te esperaré